¡Vamos con Yannick! ¡Live Yannick! La mano arriba, por la victoria, vamos con Yannick Es el futuro, está bien ahora, usa la cabeza, puéslele la fuerza Vota por Yannick, la mano arriba, por la victoria, los liberales Somos el futuro, no descansen ahora, esto solo empieza, usa la cabeza Vota por Yannick, necesitamos a alguien que desolucione los problemas Y que saque para siempre Honduras de la pobreza en que se encuentra Queremos progreso, más empleo, se construyan más escuelas Si vota por Yannick lo lograremos El cambio llega, la mano arriba, por la victoria, los liberales Somos el futuro, no descansen ahora, esto solo empieza, usa la cabeza Vota por Yannick, para que vuelva el progreso que tanto estás esperando Para que vuelva el trabajo y el desarrollo deseado Para tener más escuelas con jóvenes preparados para lograr progresar Yannick Yanny es, Yanny es, el candidato de los liberales Yanny es, Yanny es, se llama Yanny, nuestro candidato de la unidad La mano arriba, por la victoria, los liberales somos el futuro No dejanse ahora, esto solo empieza, usa la cabeza Vota por Yanny, la mano arriba, por la victoria, los liberales somos el futuro No dejanse ahora, esto solo empieza, usa la cabeza Vota por Yanny, para que vuelva el progreso que tanto estás esperando Para que vuelva el trabajo y el desarrollo deseado Para tener más escuelas, con jóvenes preparados para lograr progresar Yanny es, Yanny, Yanny es, el candidato de los liberales Yanny es, Yanny, Yanny es, se llama Yanny, nuestro candidato de la unidad La mano arriba, por la victoria, los liberales somos el futuro No dejanse ahora, esto solo empieza, usa la cabeza Vota por Yanny, la mano arriba, por la victoria, los liberales somos el futuro No dejanse ahora, esto solo empieza, usa la cabeza